¡Hola! Bienvenidos a Cuentos para ser feliz. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Hay muchas cosas para pensar? ¿Por qué no nos tomamos unos minutitos de nuestro día para reflexionar? ¿Y qué mejor manera que hacerlo como cuando éramos chicos y nos leían un cuento? Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te relajes un ratito y disfrutes conmigo de un cuento para ser feliz. El miedo del león. En una lejana sabana africana andaba perdido un león. Llevaba más de 20 días alejado de su territorio y la sed y el hambre lo devoraban. Por suerte encontró un lago de aguas frescas y cristalinas. Raudo corrió veloz a beber de ellas para así paliar su sed y salvar su vida. Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas. Vaya, el lago pertenece a otro león, pensó aterrorizado y huyó sin llegar a beber. La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber moriría. A la mañana siguiente, armado de valor, se acercó de nuevo al lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, prisa del pánico, retrocedió sin beber. Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días, comprendió que sería el último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago, pasara lo que pasara. Se acercó con decisión al lago. Nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber y su rival, el temido león, desapareció. La gran mayoría de nuestros miedos son imaginarios. Cuando nos atrevemos a enfrentarlos, acaban desapareciendo. No dejes que tus pensamientos te dominen y te impidan avanzar con tus propósitos. ¿Les gustó? ¿Me lo cuentan en mis redes? Los invito a seguirme, a suscribirse. Soy Tamara Ormeño, locutora, en todas las redes sociales. Cualquier tipo de interacción es bienvenida. Además, te comento que esta iniciativa se sostiene a través de los aportes que sus oyentes quieran hacer. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a mantener este proyecto? A mí me ayuda un montón y lo agradezco. Podés colaborar conmigo sumando tu aporte a mi cuenta de Mercado Pago. Vas a encontrar el link en la descripción de este capítulo. Y de esta manera yo voy a poder continuar con este proyecto que me gusta mucho, y que espero que a vos también. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima lectura, Encuentos para ser feliz.